Muy buenas a todos, aquí Garibu Kuntan, y bueno chicos, continuamos el día más en Free The Facility Y en el día de hoy estoy con Noechan, Noechan, un besazo enorme, muchísimas gracias por entrar Y chicos, hasta otra personita más, ahora les saludo, chicos, reventad el botón de like, no os olvidéis suscribiros Tenéis abajo todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Discord, para que así os unáis y podáis jugar conmigo Y dicho todo esto, chicos, así que sí, que sí, que vamos a escaparnos Vale, me he venido por aquí, pero no hay ningún lado, ¿no? A ver, eh, no, vale, vale, perfecto Este no hay, genial, por aquí tampoco hay, vale, ya empezamos con no hay ningún lado por ningún lado Chicos, perdonad si seguro lo he pedido un poquito tarde, vale, en este caso este que le he pedido un poquito tarde Y creo que a lo mejor será el único, pero, o sea, llevo todo el día trabajando y he estado haciendo una cosa Y en cuanto he venido, me he puesto, chicos, a grabar Así que, perdonad, los próximos días ya espero, eh, normalizados vídeos, andan a adelantar vídeos Y así, que siempre tengáis vídeos Vale, eh, hola, he escuchado un pum, pum, pum por allí, que ha pasado de mí, menos mal Por un lado, me alegro que haya pasado de mí, sinceramente, me alegro muchísimo Pero tengo miedo, chicos, tengo miedo, tengo miedo Eh, no echarnos, yo te salvaré Nos sentaremos juntos luego frente al mar Tari, 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 tari Ahí, el otro, chicos, en el directo que hice Me pidió una, una sub que, que cantara algo Me quería totalmente en blanco, o sea, mira que besé canciones Pero era como un plan de, mmm, no me acuerdo de ninguna Vale, vamos a esperar, vamos a esperar que venga un poquito por ahí Vale, perfecto, a ver, hop No, no, echamos otra vez, no, 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 vale, vale Salva, ahí está, salva, ahí está, corre, 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 corre Corre, y, se ha ido No me lo creo, no me lo creo No, 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 me va a poner a mí Vale, corre, corre, corre Cuidadito, vale Cierra esta puerta No, 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 no ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Es un minion? ¿Qué es, chicos? ¿Qué eres? Parece un minion, porque es como que amarillo Pero, 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 tengo dudis Tengo duditis Ah, no, 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 chas Lo siento mucho, he intentado salvarte Pero no he podido Efísima Efísima Escucha una puerta, abrí Pero no viene por mí F, 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 F Que todo, poniendo ya F en el chat Porque me da a mí que no me van a salvar, chicos Así que todos ya poniendo Efísima Tan, tan, tan Vale Oli Venís a por mí, por favor Me salváis Yo creo que le sería en el corazón Eh Mimio Takisho Sálvame Me da a mí que no, chicos Me da a mí que no nos va a salvar Madre mía, madre mía O sea, es que O sea, ha llegado Aquí la compi Y no vea Cómo ha llegado A tope Mira, está por ahí Creo que se lo está llevando, chicos Creo que se lo está llevando Super Mega Ultra F Si se lo está llevando Super Mega Ultra F O sea, que No Super F Todo el número F Chicos, vamos con la próxima Bueno, chicos Antes que nada Un super saludo para Eh Isclaudi Macchiato Para Eh Flavigati Eh Para Mini No sé Se va Hasta luego Y para Noe Chang Chicos Un millón de gracias por entrar Y vamos con la siguiente Pues ya estamos por aquí Vamos a ver si no me ha dado Dime que no me ha dado De verdad que no me ha dado Para mí Ya que sí A que sí A que sí A que sí Bopos Odenado O sea, chicos Tengo un montón de ganas De que pongan ya en la tienda Nuevo martillo o algo Para comprar O sea, tengo un montón De ganas A ver, a ver, a ver Por cierto Mini Otaki Show Un saludo para ti también Compañero Muchísimas gracias por entrar Que no sé si eres súper bueno Si no lo eres Te mando un saludo Porque así soy yo, chicos Saludos para todo el mundo Saludos para ti Para tu abuela Para tu madre Para todo el mundo, chicos Para tu hermanita Para todos Para todos Para todos Vale De momento Guay ¿Quién le ha tocado? Tengo a Mini Catechón Tengo a Noe Chan A Isclaudi Macchio Vale, le ha tocado A Mimi Le ha tocado No, Mimi está conmigo Mimi está conmigo A Flapigati Le ha tocado Al nivel 175 Madre mía Tal vez te digo que O sea, queríamos escapar De Isclaudi Pero sin nivel 564 564 O sea, el Minion 564 Madre mía De mi amor hermoso O sea Era imposible escapar Del Minion Como para escapar Oh, 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 oh Corre, corre Corre, corre Corre Vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Hacemos estos líos, chicos Y nos escondemos Ahí estamos O sea Aquí no me ve ¿Qué viene, chicos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Tutum? 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 Vale Está arriba, chicos Está arriba, está arriba Está arriba Está arriba Vale Volvemos a hacerlo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡No! No Tenía que haber aguantado No, 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 no Resiste Engánchate Muérdete la pared Ahí Muérdete la pared Muérdete la pared Mueve el suelo Con las uñas Gary, con las uñas Bien, me casule, chicos Me casule ahí Ahí, ahí, ahí Agájate aquí Agájate aquí Agájate aquí Vamos, Gary Agárrate No, no, no Chicos, me quedas poco Me quedas poco ¡No! Me quedaba nada No me lo creo Me quedaba nada ¡No! ¿Vale? ¿Ven a salvarme? ¡Oli! Soy yo Gary ¿Me salváis? Ahí viene, ahí viene No, compi ¡Oli! Vale Gracias 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 por salvarme Vale Vamos a estar A dos, chicos Hay que ir al del ordenador Hay que ir al del avión Que diga Y ver si al ordenador Del avión Pero sí, está bien Y... Pum Vale ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? ¿O no viene para acá? No lo viene No lo viene, chicos No, sí viene Sí viene Sí viene Ay, no lo viene Ay, me estoy Riendo Vale Hacemos el último Ordenador Tan, tan, tan Uy, ¿se ha visto Una línea Super Epicísima? ¿La han feo por ahí? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¿Se ha ido? ¡No! ¿Cómo se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Vale Me imagino que se le habrá caído La conexión No creo yo que se haya ido Por gusto Lo... ¡Qué super F! Chicos Vamos por la próxima Bueno, chicos En su lugar Ha entrado Abril Abril Un besazo enorme Muchísimas gracias Por entrar Con esa pelota Super kawaii Muchísimas gracias Chicos Vamos a... Bueno, pues Último mapito de hoy La biblioteca Tan, tan, tan Vale Terminamos con la biblioteca Le ha tocado abrir O sea, le ha tocado abrir La primera partida Que hoy es Jasmine ¿Abril es Jasmine? ¿Puede ser que sea Jasmine Abril? Tengo dudis Tengo dudis Chicos Vale Dime que hay ordenadores Por aquí Por algún lado Por favor Que quiero Escapar Chicos Quiero escapar Necesito escapar Vale, vale, vale O sea Dos partidas Y de ninguna hemos escapado O sea, vaya Super, mega, ultra Efísima Eh... ¿Aquí donde yo venía antes, no? Eh... Sí Creo que sí Sí Aquí donde yo venía antes Así que aquí no hay ordenadores Ahora ven Eh... No tengo ni idea Por dónde pueden estar, eh, chicos Pero ni idea, eh Eh, hay uno Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Aunque tal vez no sea buena idea Eh... Y al mismo lado que han fallado Porque a la vez no me había ido a idea Según sé Vamos a pensarlo Aquí puede haber uno Dime que hay uno No hay uno No hay uno No hay uno, chicos No hay uno ¿Dónde están? ¿Dónde están los ordenadores? Este es el peor mapa que me sé La verdad Vale, aquí abajo puede haber uno Creo Aquí abajo Creo que puede haber uno Uy, esta sala Nunca había venido O sea, nunca había entrado En esta sala de la cocina Por lo menos no me suena nada Nada, 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 nada Vale, aquí sí hay uno Esta sí me suena ¡Holi! ¿Estás por ahí? No, vale Creo que está en esta pared aquí Así que estamos a salvo Vamos Venga, 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 venga Corre, corre A ver Perfecto, chicos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos que... Oye, ya han hecho dos Wow, qué rapidez Madre mía Yo no me encontré ni uno Ya han hecho dos Un, dos Un, dos Vamos que nos vamos O sea, me hace mucha gracia Porque este, por ejemplo, fue El último mapa que pusieron Pero pusieron en plan Los ordenadores antiguos O sea, es gracioso Porque, o sea En otros hay como que Ordenadores Como que tipo moderno Pero si os fijáis La torre se ve mejor Está en plan mejor Como que todo mejor conectado O sea, entonces El teclado sí que me da Que yo le hubiese puesto Otro tipo de teclado La verdad Porque, o sea La pantalla está genial Es antiguo pero genial El ordenador está genial La mesa es genial Pero el teclado ¡Mie! Me falla el teclado Parece un teclado de piedra Sin forma Hay teclados O sea, en otros mapas de Free Hay mejores teclados que eso La verdad Pero bueno Bueno, bueno O sea, ya es Everflip Y... Perfecto Otro menos Vale Por aquí Vamos aquí Vale Por aquí hay una sala Que puede haber uno Y puede ser que esté ahí Dime que Ah, que genial ¡Hola, Abril! Vamos a hacerlo Madre mía Hay que hacerlo entero ¡Lol! Pero bueno Con Abril Madre mía Es que va súper kawaii Con su mascarilla rosita Espérate Mira por aquí Que no te voy a Abril Mira Súper kawaii Con su mascarilla rosita De verdad Va monísima Preciosa Me encanta Me encanta Me encanta Sí, 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 sí Vale Vamos que nos vamos Vamos Lo terminaremos Chicos ¿O no? Vamos No, la bestia no creo que se haga La otra se habrá caído Como seguro Me apuesto que sea A que se ha caído Porque no creo que se haya salido Eh... Quedaría uno Quedaría uno Corre, 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 corre Corre Por aquí Por aquí Abril Abril Corre Uf Vale La bestia se fue La bestia se fue Acaba de guamasear a alguien Vale Mientras que lo llevan a cánsula Es nuestro momento Para brillar Y hacer el último Vale Pues nada Ya han hecho el último Así que Nos vamos Bueno, nos vamos Vamos a abrir la puerta Y ya salvamos a la gente Y nos vamos Chicos Nos vamos Nos vamos Ay Cuidado Vale, vale, vale Vamos a otra Corre, 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 corre Corre Vamos cerrando Un poquetecita Vale, Jasmine Se escapó Jasmine se escapó Jasmine se escapó Eh... Hay que abrir esto, chicos Vale, la otra está abierta La otra poqueta está abierta Si, sí Por aquí viene Eh... Otra compi Falta Vale, aquí está la otra, chicos Pues tenemos que ir a los tres ¡Olé! Nos escapamos ¡Vámonos! Vamos, que nos vamos Vamos, vamos ¡Olé, olé y olé! Me ha encantado, chicos O sea Trabajo súper en equipo O sea Me ha encantado Pues, chicos Yo creo que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si así Reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Compártirlo con todos Vuestros amiguitos, chicos Que me ayudarían un montón Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!